Y ahí, aunque no sea todo desde el comienzo, pero por lo menos vamos a ir. Compartimos pantalla de nuevo. Vale. Muy bien, entonces estamos diciendo ahí que a Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, antes, lógicamente no había metros o cintas métricas como las conocemos hoy. De hecho, hasta no hace mucho también se usaban las varas de medir de madera. Y es algo parecido lo que se usaba la caña de medir en esta época de Juan. De hecho, a veces se usaban estas cañas también como si fuera un bastón para poder apoyarse. Y dice, y he aquí un muro fuera de la casa. Estamos yendo ahora a Ezequiel. Y dice, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Esto lo encontramos en Ezequiel 40, versículo 5. Vamos a ver, estamos teniendo aquí algunos problemas de vídeo. Bien. Entonces veis, como decíamos también en otras clases, que hay muchos versículos que aparecen en Apocalipsis que están sacados y originados y que tienen como base otros libros del Antiguo Testamento. Veis, por ejemplo, ahí en ese capítulo 40 de Ezequiel como igual, de la misma forma, se habla de un varón que tenía ahí una caña de medir. Ahora, este versículo que acabamos de leer encontramos que Dios le dice a Juan que mida el templo. Pero, ¿qué templo? Porque si vamos a la historia nos vamos a encontrar por lo menos con dos templos. Y eso es donde nos vamos a parar un poquito ahora a verlo. Por ejemplo, si pensamos en el primer templo, el templo que levantó el rey Salomón, nos vamos a encontrar cómo este templo fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C. Entonces, este ya no puede ser el templo al que se refiere el primer versículo de Apocalipsis 11. Recordad que Apocalipsis está mostrando momentos cuando sucede la acción en el cielo y hay momentos cuando sucede en la tierra. Ahora mismo, por ejemplo, estamos de vuelta en la tierra y por eso Dios le dice a Juan que mida el templo. No es el templo celestial, sino que es el templo, un templo que había ahí en la tierra. Estamos hablando, lógicamente, del futuro. Entonces, no puede ser el templo de Salomón porque el templo de Salomón acabó destruido. Ahora, el siguiente templo que se edifica, aunque es mucho más pequeño que el de Salomón, es el templo que construyen Esdras y Nehemias y es solamente un pequeño trocito en la época de Zorobabel. Pero Antíoco Epífanes también destruyó este templo. Entonces, tampoco puede ser este templo. Ahora, quiero poneros un pequeño vídeo de cuando fuimos a Israel porque vais a ver ahí lo que son algunas ruinas que quedan todavía de este templo, del templo que se llama de Nehemias, de esa época de Zorobabel. Muy bien, aquí estamos viendo como pone allí en aquel cartel Jerusalén en el periodo del primer templo del 1586 a.C. Estos son parte del templo de Nehemias. Es para flipar todas estas piedras enormes. Este muro están con unas piedras aquí que es tan difícil de explicar para levantar todas estas piedras. Muy bien, ahí vemos lo que os decía en ese vídeo. Así, a simple vista, no se ve bien realmente lo grandes que son las piedras. Habría que ponerse una persona allí al lado para poder compararlo. Pero hay todavía trozos y pequeñas ruinas que quedan de alguno de esos templos. Ahora, si seguimos adelante, encontramos también el siguiente templo que no sería el tercer templo, sino una reconstrucción del templo de Zorobabel. Entonces, el templo de Herodes, que es el templo que usó Jesús y los discípulos en la época del Nuevo Testamento, es el templo de Zorobabel que vimos antes, solo que reedificado y también mucho más majestuoso. Pero, ¿qué pasa también con este templo? Cuando viene Tito en el año 70 d.C., destruye Jerusalén y destruye el templo. Entonces, como había predicho Jesús, Jesús no quedará de este templo piedra sobre piedra. Entonces, ese templo también se destruyó. Entonces, ¿de qué templo estamos hablando aquí? Ahora lo vamos a ver. Pero tengo también para poneros un pequeño vídeo también de Israel de lo que es el Muro de las Lamentaciones o el Muro de los Lamentos. Algunos dicen que eso es el muro que queda de este templo de Herodes, pero realmente no es así. Es un muro que se hizo para proteger este templo de Herodes. De hecho, parece ser que el general Tito, el hijo de Vespasiano, cuando destruyó el templo, dejó una muralla para demostrar y para que los judíos se acordasen siempre de esa destrucción que él había hecho. La dejó ahí a propósito. No forma parte del templo, pero sí es un muro que protegía el templo. Y hoy solamente tienes de ese Muro de los Lamentos unos 60 metros, más o menos, porque, aunque tiene cientos de metros, está oculto debajo de las mezquitas que hay allí, como vamos a ver después, y de otras de una urbanización. Entonces, os voy a poner ahora para que veáis ese Muro de las Lamentaciones que forma parte también, digamos, de ese lugar donde estaba construido el templo de Herodes. Muy bien, aquí estamos en el Muro de las Lamentaciones en Israel. Estamos acercándonos al muro. Vamos a ir poco a poco acercándonos porque estamos viernes por la tarde, prácticamente son las 6 y está comenzando el Shabbat. Desde hoy a la puesta del sol hasta mañana a la puesta del sol es el Shabbat y se cierra todo. Es como un domingo en España y lo que hacen es darle la bienvenida al Shabbat. Así que me voy a acercar aquí para grabar y todas las semanas, todos los viernes hacen esto. Y aquí tenemos el el Muro de las Lamentaciones. Vamos a estar grabando aquí. Ya vemos algunas personas ahí en el muro. vamos a acercar un poquito más también para ver el muro. Muy bien. Parece increíble que hayamos estado ahí. Pero bueno, por la gracia de Dios hemos podido conocer ese lugar y ahí veis que entre las piedras, esos bloques de piedra, hay todos rendijas donde las personas que van a orar ahí y a rezar, pues van metiendo pequeños papelitos con oraciones pidiéndole a Dios pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo que es que Dios restaure el templo. Entonces, ese es el muro que queda, el que protegía el templo de Herodes. Ahora, hay un tercer templo que se tiene que construir y de hecho estuvimos también en el museo del templo que se llama en Jerusalén y ahí tienen todo preparado para la rectificación del templo. Es decir, una de las cosas que más esperan los judíos es que algún gobernante venga y les reconstruya el templo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo podéis ver ahí la cúpula de la roca que es una mezquita musulmana y en el otro lado está la cúpula de Al-Aqsa. Son dos mezquitas musulmanas que hay en el lugar donde tiene que estar el templo. Entonces, ahora mismo humanamente es imposible pensar que alguien pueda quitar de ahí esas mezquitas y reedificar el templo porque imaginaos lo que sería eso a nivel político y de guerra unos contra otros. Entonces, lo que está claro es que los judíos tienen todo preparado para el tercer templo. tienen todos los utensilios que hacen falta todo de oro macizo tienen hasta la vaca para el sacrificio que es la vaca roja la vaca alazana tienen también no sabemos realmente cómo será el tema del sacerdocio pero sí ellos ya han dicho hace años que el próximo líder que venga y les reconstruya el templo va a ser su Mesías y entonces de esa forma cuando venga el anticristo como vamos a ir viendo pues él va a firmar un tratado de paz con Israel y posiblemente no sé cómo lo va a hacer pero él va a tener contentos a todos a los musulmanes a los judíos a los cristianos y reconstruirá el templo que estará ahí en esa explanada del templo entonces ese es el tercer templo lo que se conoce con ese nombre que va a ser levantado y que de hecho está prometido en las escrituras para el pueblo de Israel os voy a poner también una imagen más o menos como una especie de dibujo de lo que va a ser ese templo de Ezequiel que se le llama porque en Ezequiel se nos da las medidas de este tercer templo y es el templo que va a ser aquel que se va a usar en el milenio cuando el señor venga etcétera fijaos que es un templo enorme si ya el templo de Salomón era bastante grande este es mucho más grande todavía entonces realmente casi va a ser una ciudad pero ya os digo en Ezequiel se nos dan las medidas de todo este templo entonces cuando ahí en Apocalipsis se dice se le dice a Juan que mida el templo se está refiriendo justamente a este templo porque el de Salomón no puede ser fue destruido el de Zorobabel tampoco y el de Herodes que es una reconstrucción del segundo tampoco entonces este es el templo del que se nos está hablando en Apocalipsis pero también se le dice a Juan que mida el altar y la pregunta de nuevo es ¿qué altar? porque si tú ves por ejemplo aquí a la derecha de tu pantalla en el centro vas a encontrar que este es el altar de los sacrificios pero luego tenemos otro altar que ya vimos en otro capítulo que es aquí dentro donde está el lugar santo y este es el altar del incienso realmente la Biblia no nos dice a qué altar se está refiriendo se supone que es el primero el altar de los sacrificios porque Dios está de alguna forma diciendo mide el templo mide el altar y luego va a decir también que mida a los adoradores que están en el templo entonces posiblemente es ese altar del sacrificio y por eso dice ahí mide a los que adoran esto significa ese remanente fiel judío que Dios va a tener ahí preparado siempre en las escrituras se nos habla de un remanente es decir de un grupo de personas que Dios va a guardar que creen en Dios entonces cuando Dios le dice a Juan que los mida está diciendo que los mida espiritualmente si realmente son verdaderos adoradores que adoran a Dios eso es algo simbólico todo en estos versículos medir el templo medir medir a los que adoran y medir también el altar recordemos que estamos hablando y centrándonos en la tierra no estamos en el cielo viene el versículo 2 de Apocalipsis 11 y dice pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses aquí está mostrando que Juan no debe medir el patio exterior porque ese patio no va a estar protegido por Dios de hecho durante 42 meses como vamos a ver todo lo que es el anticristo y las fuerzas de seguridad o los ejércitos que vayan a estar allí protegiéndose de reyes del norte y del sur que van a venir van a estar también usando ese monte del templo como si fuera un lugar de protección o de defensa y todo aquel patio del templo va a ser pisado y va a ser hollado por los gentiles justamente si vemos por ejemplo de nuevo el templo de Salomón puedes encontrar como todo el exterior del templo alrededor era el patio de los gentiles había varios patios dentro del templo el de los sacerdotes el de las mujeres y el de los israelitas cada uno tenía que ir a un diferente lugar pero alrededor del templo todo lo que es ese patio exterior que justamente se llama patio de los gentiles pues ya nos aparece por ejemplo en Lucas 21-24 este versículo que dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan entonces ahí estamos viendo cómo Juan no tiene que medir todo ese patio exterior porque no va a estar protegido por el Señor vamos a ver aquí algo también curioso son matemáticas muy fáciles porque aparecen en estos versículos 1260 días como vamos a ver ahora en otro versículo 42 meses o tres años y medio entonces veis que la cantidad de tiempo es la misma sean días sean meses o sea en años y esto es lo que ya vimos en algún momento como la semana 70 de Daniel una semana de siete años ahora estamos centrados en la segunda parte de esa de esa semana es decir los tres años y medio últimos que se conocen como la gran tribulación de hecho Daniel 7 25 fíjate lo que dice está hablando del anticristo y dice y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo esa frase de tiempo tiempos y medio tiempo es una forma en sinónimo también de decir un tiempo es un año dos tiempos son tiempo son dos años y medio tiempo son seis meses entonces está diciendo exactamente lo mismo por eso vemos que toda la profecía de Daniel encaja perfectamente con el apocalipsis cuando comenzábamos este estudio hace unas semanas atrás decíamos que era muy complicado saber la llave que usar para entender bien el apocalipsis y hablábamos de que a veces la llave futurista parece que se está dejando de lado en un sentido sin embargo durante todas estas semanas de estudio a mí me ha pasado algo parecido a intentar doblar un muelle sabes intentas doblar un muelle para que sea diferente pero al final el muelle vuelvo al sitio bueno pues yo tengo que reconocer y confesar que por mucho que intento comprender las otras llaves en cuanto a que mucho del apocalipsis no es futuro sino que ya sucedió en el pasado etcétera etcétera no me cuadra con las demás partes de las escrituras eso no quiere decir que a lo mejor pues dentro de unos años y con más estudio del apocalipsis pues a lo mejor cambie de parecer pero si seguimos una línea dispensacionalista entendemos la biblia literalmente de una forma histórico gramatical como es la mejor forma de entender las escrituras para mí se me hace muy complicado intentar doblar lo que creo porque me vuelve al mismo sitio no sé si es porque todavía me falta conocer más como dicen a veces para poder comprender en detalle las partes de las escrituras primero tenemos que comprender el todo y realmente si comprendiéramos bien todas las escrituras del antiguo testamento y los profetas se nos haría mucho más fácil de entender el apocalipsis pero hermanos y hermanas a mí lo que más me cuadra con todo esto es la postura futurista sobre todo en lo que tiene que ver con estas profecías en cuanto al futuro entonces ahí encontramos como ya Daniel nos va mostrando el mismo la misma cantidad de tiempo de la que nos está hablando apocalipsis luego viene el versículo 3 del capítulo 11 y dice y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de cilicio y de nuevo aquí encontramos a esos dos testigos y encontramos la misma cantidad de tiempo tres años y medio y vestidos de cilicio que sabéis que es como vestirse de un saco que es áspero que es lo que se vestían cuando estaban de luto o se arrepentían por alguna cosa ellos se vestían de saco y estos dos testigos van a estar en esa segunda mitad de los siete años en los tres años y medio últimos que es la gran tribulación y van a estar profetizando lo que el Señor les diga ahora la pregunta es ¿quiénes son estos dos testigos? porque hasta hay personas que creen que ni siquiera son personas físicas sino que simplemente son símbolos que representan al grupo de personas creyentes que pueden estar hablando o predicando sin embargo yo sigo pensando también que parece que son dos personas literales dos personas físicas ¿quiénes pueden ser? bueno parecen Moisés y Elías no lo podemos asegurar otros dicen tajantemente que no puede ser que sean Moisés y Elías bueno la Biblia no lo dice entonces tenemos que hacer suposiciones ¿por qué Moisés y Elías? vamos a ir viéndolo ahora por ejemplo ¿por qué Moisés? mira vamos a leer Deuteronomio 34 versículos 5 y 6 dice y murió allí Moisés siervo del Señor en la tierra de Moab conforme al dicho del Señor y lo enterró en el valle es decir Dios lo enterró en la tierra de Moab en frente de Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy aquí encontramos algo un poco raro primero cuando encuentras en la Biblia que Dios entierre a una persona entonces ¿por qué este entierro es diferente? ¿y por qué nadie conoce el lugar donde Dios sepultó a Moisés? es verdad que Moisés terminó su vida ministerial y realmente Dios dijo que tenía que morir y allí murió pero en un sentido parece que no fue fue enterrado pero no se sabe dónde y vamos a ver otro versículo que nos va a aclarar esto porque algo sucede con Moisés mira lo que nos dice Judas versículo 9 pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda no te parece bastante raro este versículo también hubo algún momento en la historia cuando el arcángel Miguel tuvo que pelear con el diablo porque el diablo quería el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel se lo tuvo que llevar esto no es nada normal lo que yo creo de esto es que Dios reservó el cuerpo de Moisés para el futuro posiblemente y que será uno de los dos testigos y Satanás conociendo muy bien la maldición que hay sobre los seres humanos dijo Dios tú no puedes llevarte este cuerpo a la eternidad porque el cuerpo humano tiene una maldición sobre sí y es que mueran este cuerpo es mío porque yo soy el príncipe de este mundo pero en ese momento Dios dijo no tengo propósitos especiales para el cuerpo de Moisés y se llevó a Moisés o eso es lo que parece que nos dice este versículo vamos a seguir leyendo ¿por qué Moisés? bueno en Mateo capítulo 17 si os acordáis está en el monte de la transfiguración y dice allí que Jesús se transfiguró delante de ellos de Pedro Jacobo y Juan y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él un acontecimiento también muy sui generis encontramos a Moisés ahí otra pregunta sería cómo sabía Pedro Jacobo y Juan que aquellos eran Moisés y Elías porque si lees allí ese lugar en Mateo o en Lucas vas a ver cómo Pedro mismo dice Señor déjanos que construya tres cabañas una para ti otra para Moisés y otra para Elías ¿quién le dijo a Pedro que aquellos eran Moisés y Elías? ¿es que acaso en esa dimensión espiritual nos vamos a conocer? ¿vamos a conocer a las personas del Antiguo Testamento? bueno es una dimensión completamente diferente pero ahí encontramos que si le aparecen Moisés y Elías para hablar de la misión que Jesús tenía que realizar en Jerusalén y tal vez de cosas que tenían que ver con el reino así que ahí aparece Moisés ¿por qué Moisés creemos que es uno de los testigos? bueno también dice en el versículo 6 que vamos a leer después de Apocalipsis que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran si tú te acuerdas Moisés fue ese instrumento que Dios usó para traer plagas aquellas 10 plagas a a los egipcios entonces estas cosas todas nos van mostrando que posiblemente porque no podemos asegurarlo Moisés es una de las personas que va a ser testigo de Dios en estos lugares estamos hablando de dos personas que en un sentido no murieron Elías vamos a ver que no murió de Moisés no podemos decirlo pero posiblemente Dios lo llevó en su cuerpo físico de alguna forma para tener otros propósitos con él pero esto todo son suposiciones ahora vamos a ver por qué tal vez es Elías el otro testigo de Apocalipsis bueno en segundo de Reyes capítulo 2 y versículo 11 está hablando ahí de Elías y Eliseo y dice aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino Elías es como si fuera el símbolo de la iglesia porque es arrebatado y fíjate como Moisés es como si fuera el símbolo de los judíos porque es sepultado en la tierra esperando al reino pero Elías es llevado entonces hay todo aquí una simbología como si Elías en un sentido representa la iglesia y Moisés en otro sentido podría representar al pueblo judío bueno son simplemente hipótesis en Malaquías capítulo 4 versículos 4 y 5 dice así acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible es curioso también que en este en este capítulo 4 de Malaquías donde está hablando del día del Señor del día de Jehová justamente en un versículo y en el versículo siguiente aparecen de nuevo Moisés y Elías es curioso esto que aparezcan de nuevo juntos y ahí se dice que antes de que venga el día de Jehová antes de que venga el juicio de Dios y todo todo esto que estamos hablando en el Apocalipsis tiene que venir Elías bueno esta profecía tenemos que entender que se cumple en el en Juan el Bautista vale porque el mismo Jesús dice que Juan es como si fuera el espíritu de Elías y ahí puedes ver cuando Jesús lo dice y se lo explica a los discípulos que Juan el Bautista era como el Elías que venía a preceder la venida de Jesús etcétera etcétera pero de una forma por decirlo así escatológica o futura también podemos pensar en Elías que fue llevado al cielo y que va a tener también una función profética de estar predicando profetizando junto con Moisés antes de que venga el Señor en su segunda venida lo suponemos pero no lo sabemos de nuevo el versículo de la transfiguración no solamente estaba allí Moisés sino que también estaba Elías entonces ¿por qué ellos dos hablando con Jesús? ¿qué tenían que hablar ahí? no sabemos pero seguramente cosas que tenían que ver con el reino y con ese reino que Dios estaba anunciando también si vas al versículo 6 que luego vamos a leer en Apocalipsis 11 dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y quién fue el personaje que cerró el cielo para que no lloviese Elías entonces por estas cosas vamos suponiendo que son esos dos testigos ahora fíjate lo que dice también Jesús en Lucas 4 25 y en verdad os digo que muchas viudas habían Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra no sé si te llama algo la atención pero mira durante cuánto tiempo cerró el cielo Elías tres años y medio tres años y medio es una coincidencia esto o nos está mostrando que Elías tiene que ver con esos tres años y medio donde va a estar cerrando el cielo en la gran tribulación entonces todas estas cosas nos muestran que posiblemente estos son los dos testigos en el versículo 5 también dice si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y algo que sucedió también con Elías en una de sus historias en el Antiguo Testamento lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 1 y versículos 9 y 10 dice luego Ococías el rey envió a él a Elías un capitán de 50 con sus 50 el cual subió a donde él estaba y el capitán le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas y Elías respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 y si sigues leyendo la historia vas a ver que Elías le vuelven a enviar otro capitán con otros 50 soldados que le dice exactamente lo mismo varón de Dios baja del monte y Elías dice si yo soy varón de Dios lo vas a ver ahora que mande fuego Dios del cielo y os mate a todos otros 50 muertos así que el rey Ococías envía a otro capitán con otros 50 bueno yo creo que este ya venía temblando y de hecho ya dice allí las escrituras que se postró de rodillas delante de Elías y le dijo por favor no nos mates como a los otros 100 y entonces Dios le dijo a Elías desciende no te cargues a estos Elías que estás cogiendo el vicio del fuego yo creo que Elías era medio pirómano porque había descubierto el poder del fuego con los profetas de Baal haciendo que descendiese fuego del cielo ahora matando a la gente aquí eso me recuerda un chiste de una persona que se fue a confesar al sacerdote católico y se fue allí al confesionario y le dijo padre me confieso que soy un pirómano y el cura le dijo tú lo que eres es un desgraciado bueno no podía evitar contar el chiste pero yo creo que Elías no sé no sé qué le pasaba con el fuego pero le estaba gustando mucho bueno vamos a seguir adelante entonces vemos como Elías es una persona que de su boca no de que su boca sale fuego pero por mandato de Dios las palabras que Elías transmitía traían juicio divino y por eso creemos que puede ser uno de los dos testigos si seguimos leyendo ahora en el capítulo 11 de Apocalipsis versículo 4 y 5 dice que estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos dice como hemos leído sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera entonces se nos presentan a estos testigos de los que estamos hablando como dos olivos y dos candeleros y esto nos recuerda versículos que encontramos por ejemplo en Zacarías capítulo 4 en los versículos 11 y 14 dice dice ahí Zacarías hablé más y le dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra ¿ves cómo hay cosas muy parecidas en Apocalipsis y en los textos del Antiguo Testamento? aunque estos dos ungidos de Zacarías no son los dos testigos de Apocalipsis porque aquí está hablando del sumo sacerdote de Josué y de Zorobabel ellos eran los dos ungidos pero todo esto nos está mostrando en un sentido escatológico futuro acerca también de esos dos testigos de Apocalipsis donde encontramos también el candelabro los olivos etcétera ahora ¿por qué olivos y candeleros? bueno los olivos que producen aceitunas producen aceite además de ser un árbol muy importante con el que Dios siempre nos muestra al pueblo de Israel pero el aceite nos habla también de ese símbolo del Espíritu Santo y que sean candeleros lógicamente nos está hablando de la luz la luz como algo que nos muestra el conocimiento de Dios entonces Jesús mismo dijo yo soy la luz del mundo entonces si pensamos en estos dos testigos que son como olivos y como candeleros lo que podríamos decir es que están realmente llenos del Espíritu de Dios ungidos con el aceite del Espíritu para dar luz y profetizar en medio de ese momento tan difícil que va a ser para el mundo y sobre todo para el pueblo de Israel seguimos leyendo versículos 6 y 7 de Apocalipsis 11 estos tienen poder esto ya lo lo adelantamos antes para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran fíjate que en cuando Moisés trajo las plagas a Egipto solamente fueron 10 porque era lo que Dios quería pero ahora ellos pueden traer todas las plagas que quieran cuantas veces quieran porque tienen el poder de Dios y dice ahí cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará es decir que ellos van a estar esos 3 años y medio profetizando y predicando y marcando el pecado y confrontando a las personas con su maldad porque va a ser un periodo de muchísima apostasía y de muchísimo pecado cuando el anticristo esté gobernando este mundo entonces estos dos profetas van a estar testificando ahí ahora se nos dice que la bestia que sube del abismo ¿te acuerdas cuando hablábamos de ese abismo? en un capítulo anterior que era ese lugar que no sabíamos bien dónde está pero que de ahí salían un montón de demonios y que tenían como rey sobre ellos al rey del abismo Abadón y Apolión bueno pues de ahí es donde sube esta bestia y la bestia lógicamente de la que habla Apocalipsis es el anticristo es verdad que en la literatura apocalíptica y también los judíos estaban muy familiarizados de hablar de la bestia cuando se referían a ciertos gobernantes que eran muy dañinos y que causaban mucho daño pero yo estoy pensando esto es algo personal ¿por qué se le llamará la bestia al anticristo? ¿por qué digo esto? bueno hay un versículo en Mateo 24 37 donde Jesús dice que las que el Señor vendrá cuando los tiempos sean como en los días de Noé lo dice así ahí la segunda venida se producirá como en los días de Noé y uno dice bueno ¿y qué pasaba en los días de Noé? porque pecado también hubo pecado terrible en el imperio romano y un montón de cosas y Jesús no vino entonces puede que eso que se nos dice ahí acerca de que en los días de Noé se refiera a alguna cosa que tiene que ver con la genética ¿por qué digo esto? porque si os acordáis el diluvio que vino en Génesis tenía que ver con Génesis capítulo 6 cuando los hijos de Dios es decir ángeles caídos se unen con hijas de los hombres y les engendran hijos y ese creo que fue un intento satánico de distorsionar la raza humana para que no descendiese Cristo tal como estaba prometido entonces Dios tuvo que destruir con el diluvio toda la humanidad porque dice allí que toda carne había corrompido su propósito sobre la tierra entonces lo de si ahí había problemas genéticos por decirlo así de querer distorsionar al ser humano originalmente tal como Dios lo había hecho si vemos los tiempos actuales queridos hermanos donde se está haciendo mucho trabajo científico con el tema de la genética quién sabe si Satanás no estará preparando algo parecido a lo que hizo en Génesis capítulo 6 mira te voy a decir algo que a lo mejor te puede sonar hasta un poco descabellado o a ciencia ficción siempre estamos diciendo que Satanás es un imitador que Satanás siempre copia el plan de Dios yo creo que Satanás hoy está intentando buscar la forma de hacer igual que el Padre Hijo hizo con el Hijo es decir el Padre y el Espíritu Santo obraron en el vientre de una mujer humana de María para que de ella descendiese Jesús entonces Satanás posiblemente está buscando la forma de tener igual que hizo Dios él un propio Hijo con una mujer humana a lo mejor esto te parece una locura mira este ya sería otro tema para hablar pero hoy en día hay miles de personas de hecho vi todavía el otro día un documental miles de personas en todo el mundo que dicen que fueron abducidas ¿qué significa esto? pues que estando en sus camas por la noche sintieron que se las llevaban y lo curioso de todo y ya te digo esto es lo que dicen estas personas es que se las llevaron a un lugar ellos hablan claro de alienígenas y que lo que estaban haciendo era experimentar sobre todo con las mujeres en sus vientres y en sus con sus órganos sexuales y que hacían cosas que hacían experimentos y que a veces luego se despertaban y de hecho algunas de estas mujeres tienen cicatrices en su vientre y no saben de qué es uno puede escuchar esto y decir pero esto parece una locura total ¿cómo va a estar Satanás intentando buscar la forma de abducir personas para intentar tener él un hijo con una mujer humana? no sabemos no sabemos si esto realmente es así o no es así no lo sabemos pero el tema de los ovnis es decir de ángeles porque esto ya sería otro tema para hablar el tema de las abducciones y de las modificaciones genéticas y todo esto puede ser que se le llame la bestia al anticristo porque realmente va a ser un engendro de Satanás por supuesto va a ser un ser humano pero va a estar repleto digamos del espíritu de su padre Satanás entonces así como es el padre el hijo el espíritu santo ahí tenemos esa trinidad satánica que sería Satanás la bestia el anticristo y el falso profeta bueno todo esto son conjeturas conjeturas no sabemos si eso es a lo que se refiere con la segunda venida tal como en los días de Noé pero lo que está claro es que algo algo está tramando el diablo para hacer algo algo así y además se nos dice también en Apocalipsis que el anticristo va a tener una herida de muerte y que luego va como si fuera a resucitar ¿por qué? porque va a copiar lo mismo que hizo Jesús nacer de una mujer humana y cuando parecía que estaba muerto resucita y claro va a engañar a las personas haciéndoles creer que la bestia es el Mesías cosa que no es bueno vamos a dejarlo aquí porque si no si no soñasteis hasta hoy hoy sí que vais a soñar con todo esto seguimos en Apocalipsis 11 versículo 8 y dice y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra así que vemos que la bestia termina con la vida de estos dos testigos si es que son Moisés y Elías no lo sabemos y dicen ahí que sus cadáveres los van a tener durante tres días y medio fíjate otra vez este esta cifra no son tres años y medio pero son tres días y medio y los van a tener ahí ahora cuando hablamos ahí de la ciudad lógicamente se refiere a la ciudad de Jerusalén porque dice que es donde fue crucificado Cristo y también dice que en sentido espiritual se habla de Sodoma ¿por qué? porque Sodoma es el símbolo de la inmoralidad y también de Egipto Egipto es el símbolo de la esclavitud entonces lo que va a suceder en ese tiempo ahí en Jerusalén va a haber una inmoralidad y una esclavitud hacia el diablo hacia el anticristo y hacia el pecado que nunca habrá visto este mundo cosa semejante de hecho leíamos antes en Daniel que el anticristo va a querer cambiar los tiempos y la ley y hay muchas cosas ahí y va a llegar el momento cuando el propio anticristo se va a sentar en el lugar santísimo del templo y va a proclamar yo soy Dios a partir de ahora no se adora ni a Dios ni a Mahoma ni a nadie se me adora a mí y es ahí cuando se rompe ese pacto de paz con Israel y viene toda esa gran tribulación de la que estamos hablando en Apocalipsis entonces estos cadáveres de los testigos fíjate lo que es para un israelita no ser enterrado ya para una persona normal pero van a estar durante tres días y medio no sabemos si tirados en la calle o expuestos y dice que todas las personas de todo el mundo las van a ver esto sería impensable hace años pero hoy en día tal como me estáis viendo a mí desde otros lugares del mundo las personas van a poder ver en las noticias esos cadáveres de los dos testigos y como esos esos testigos habían venido a testificar en contra de su pecado realmente era un tormento para las personas de la tierra y dice ahí que van a tener regocijo y alegría y que se van a enviar regalos unos a otros como diciendo por fin nos deshicimos de ellos porque era muy difícil matarlos durante tres años y medio no se les va a poder tocar a estos testigos van a tener la protección de Dios pero en un momento Dios va a permitir que el anticristo los mate y por eso encontramos aquí estos versículos después en el versículo 11 dice pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo así que esto es también algo de lo que sucede por ejemplo en Ezequiel donde se nos habla de que Dios trajo un espíritu a aquel valle de los huesos secos y se levantaron sobre sus pies y una serie de cosas y en otros capítulos también entonces a los tres días y medio de estar allí muertos y ya descomponiéndose Dios los resucita y también es muy curioso ver cómo pasa lo mismo que sucede por ejemplo la resurrección de Jesús cuando estos dos testigos resucitan se produce un terremoto que es lo que pasó también cuando Jesús murió hay una nube igual que Jesús cuando ascendió al cielo igual que estos testigos van a ascender en medio de una nube y las personas también van a dar gloria a Dios dice allí por ejemplo que el centurión romano que estaba a los pies de la cruz que cuando vio a Jesús clamar a gran voz y expirar de aquella forma dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios y dice que dio gloria a Dios y también las personas que estaban allí tuvieron temor y lo mismo sucede aquí en Apocalipsis ahora no sabemos qué significa esto de que dieron gloria a Dios algunos dicen que para que podamos dar gloria a Dios tenemos primero que ser salvos pero no está claro aquí no sabemos si estas personas realmente se asombraron de lo que sucedió allí y entonces creyeron o realmente simplemente dijeron que increíble lo que ha pasado no sabemos realmente si esas personas se convierten o no algunos dicen que no porque es muy raro que una persona se aterrorice y luego de la gloria a Dios cuando una persona está aterrorizada no da la gloria a Dios como un creyente sino como una persona que tiene temor de Dios que tiene miedo de Dios entonces posiblemente eso no es conversiones sino que realmente están simplemente aterrorizados por lo que acaban de ver pero no sabemos tampoco exactamente qué es a lo que se refiere esto y luego viene el versículo 14 con el que vamos a terminar hoy porque ya no nos da para ver la séptima trompeta y dice ahí el segundo hay pasó he aquí el tercer hay viene pronto es decir pasó la sexta trompeta y ahora viene la séptima trompeta entonces si Dios quiere el próximo día estaremos viendo estos versículos que nos quedaron de Apocalipsis 11 donde encontramos ya que llega la séptima trompeta y con ella todas las siete copas de juicio que van a ser derramadas sobre la tierra además recordad que los peores juicios vienen con las copas y que es todo como un proceso progresivo donde Dios va trayendo juicio pero haciendo daño más daño más daño hasta que vienen las siete copas y por eso dice ahí que falta el tercer hay de la misma forma cuando pensamos en los dos testigos que van a estar protegidos ahí hasta que terminen su ministerio yo pensaba también en nuestras vidas como cristiano soy como decía Martín Lutero soy inmortal hasta que termine el ministerio que me ha sido encomendado y es verdad Dios no va a terminar con nuestras vidas hasta que cumplamos el propósito que él tiene para nosotros en esta tierra y aunque nosotros por la gracia de Dios creemos que no vamos a experimentar esa tribulación ni vamos a experimentar lo que van a vivir esos dos testigos es cierto que hoy cumplimos en un sentido el mismo cometido que es estar predicándole a las personas estar hablándole a los demás del juicio que se avecina estar hablándoles de que sólo en Cristo se encuentra el perdón y la salvación eterna entonces este es nuestro cometido hoy y tenemos que cumplirlo fielmente sobre todo pensando en estas cosas que se acercan entonces vamos a dejarlo aquí y bueno algunos de vosotros durante esta semana también enviabais alguna pregunta entonces tenéis toda la libertad para cualquier duda que tengáis o pregunta que tenga que ver con esto pues por whatsapp o por correo electrónico lo enviáis y así lo podemos responder también de una forma personal bueno espero que este capítulo por lo menos aunque no lo terminamos por completo pero yo os digo hay tantas cosas para decir ahí que no llega el tiempo y y esto nos tiene que hacer pensar como decíamos el otro día no sabemos muchas cosas de cada símbolo y de cada palabra de lo que sucede en apocalipsis pero lo que sabemos es que lo que os dije hace cuando comenzamos el estudio cuando parecía que la princesa iba a ser devorada por el dragón vino el príncipe y mató al dragón y eso es lo que tenemos que recordar de apocalipsis cuando parece que todo está mal cuando parece que ya no hay salida el señor Jesús que tiene todo bajo control echará al dragón a Satanás al lago de fuego y rescatará a su pueblo y esto ya lo iremos viendo a lo largo de estos capítulos que vienen bueno pues lo dejamos aquí entonces y espero que no soñéis mucho con abducciones ni que seáis abducidos tampoco esta noche ni esas cosas ya os digo si alguien quiere saber más de estos temas hay mucho material en cuanto a todo esto de ovnis abducciones y cosas que nos parecen que eso es imposible que son invenciones de la gente pero realmente que gana una persona con contar esas cosas entonces algo algo está sucediendo ahí que no podemos ver y pero lo que sabemos es que Jesús tiene la victoria muy bien vamos a orar entonces para para terminar gracias Padre por este tiempo juntos gracias por tu palabra gracias por todo lo que nos estás mostrando en Apocalipsis hay muchas cosas Señor que no entendemos pero hay muchas otras que sí y sabemos que tú eres el vencedor y sabemos que tú eres el león de Judá que has venido como un cordero pero que vendrás como ese león para vengar a tu pueblo a tus hijos a tus escogidos y también para instaurar ese reino y todas las promesas prometidas para Israel por eso Señor ayúdanos como cristianos hombres y mujeres en esta época en la que nos has traído para vivir a que podamos cumplir esa función como los dos testigos de estar confrontando a las personas con todo el amor acerca de su salvación eterna acerca de la eternidad acerca del pecado porque para eso estamos hoy como iglesia pudiendo hablar a otras personas de ti ayúdanos a poner en práctica todas estas cosas y a esperarte porque ya Cristo viene pronto por eso te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús y lo hacemos y lo hacemos